Muchas veces no queremos cocinar o comer verduras, pero esta receta está súper rica y súper fácil. A ver, pláticame, ¿cómo se llama este platillo? Es un carpaccio de chayote, entonces lo que van a necesitar, se los enseño rápidamente, es un chayote que ya aquí empecé a cortar. Este chayote, ¿cómo hay que escogerlo? Yo siempre toco los chayotes y la piel cuando se siente súper delgadita, ese es el que yo elijo. ¿Por qué? Porque lo cozo con todo y piel, entonces nos vamos a comer la piel, no lo vamos a quitarle la piel. Es súper saludable, ¿no? Exactamente, tiene mucha fibra. Tenemos aquí proteína, este es un queso de acá de chipilo, que es con nuez, es un queso tipo manchego. Tenemos espinaquitas, sal de colima, producto mexicano, polvito de chiles secos. Recuerden que el polvo de chiles secos es tostar los chiles. Ok. Ancho, mulato y guajillo bien tostados y después se licúa. Y obtenemos este polvo de chiles. Acá preparé una salsita para ustedes que es de tomate rostizado con guajillo, morita y ajo. Ok. Y acá tenemos para adornar nuestro plato unas lindas flores, flores comestibles que podemos ver por aquí, aceite de oliva y vinagre balsámico de frambuesa. Que ya nos has enseñado cómo hacer nuestro vinagre. Exactamente. ¿Cómo empezamos, Chef? Y ¿cómo vamos a empezar? Lo que vamos a hacer es, como ya tengo acá cortado el chayote en rodajas, ¿sale? Entonces lo que vamos a hacer, si quieren... ¿Te pasa el plato? Pasamos el plato acá y vamos a acomodar el carpaccio. Los carpaccios generalmente son de carne, pero en este caso dije, vamos a llevarles algo totalmente diferente, ¿no? Claro. Entonces, vamos acomodando acá. Sí, porque como tú dices, a veces se nos hace difícil comer algunos vegetales, pero con el platillo correcto podemos comerlos muy ricos, ¿no? Exactamente. Entonces, acomodamos el chayote de esta forma. Ok. Este chayote, recuérdame, ¿lo cocimos en agua? Agua con sal nada más. Ok. Agüita con sal. Y después vamos partiendo un poco de queso en láminas también. ¿Qué rico se ve? Que vamos a reservar acá. Tenemos unas espinacas que previamente hemos desinfectado. Yo lo que hago es juntar como en rollito acá las espinacas y procedemos a picar. A mí me gustan mucho las espinacas. Son deliciosas. A mí me gusta no cocinarlas tanto o de preferencia crudas. Ajá. Tienen muchos antioxidantes, tienen bastante hierro, entonces nos va a ayudar. Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? A ver. Ya que colocamos nuestro chayote, lo que vamos a hacer es tomar un poco de nuestra sal de colima. ¿Es sal, como sal en grano? Ajá, sal en grano es una sal artesanal. Colocamos un poco de sal, colocamos aquí un poco de chile seco para darle color. ¡Guau! Aceitito de oliva. Ajá. Vinagre. Ay, Dios, estoy ya teniendo. No quería salir de más. Vinagre que me dijiste que era. Balsámico de frambuesa que lo venden en el súper. Ok. Un poquito acá. Colocamos las espinacas. ¡Órale! Tres rebanaditas de queso. Colocamos acá unas florecitas. ¡Qué bonito ese reche! Que le va a dar vida. Recordando que estas flores son comestibles. Comestibles, orgánicas, eso es importante. De tu jardín. ¿No? Pero sin pesticidas. Sin pesticidas. No hay que utilizar pesticidas. No use pesticidas en su jardín. Y, por último, esta salsa que dijiste que era de tomate rostizado. Tomate rostizado o asadito. Cebollita, ajo. ¡Híjole! Y chiles. Y listo. ¿Y ya? ¿Así de fácil? ¿Así? Tenemos un carpaccio. Carpaccio. Oye, qué manera tan, tan diferente de haber comido esto. O sea, es súper... No me imagino el sabor que tiene, pero ahorita lo vamos a probar. Chef Franco, me encantó. ¿Cómo ven esta idea en casa? Es súper fácil. Todos los detalles, los chilitos. Ay, no, qué delicioso. Y se ve súper bonito. Y así hacemos que nuestros niños, o nosotros, o nuestros amigos, se les antojen.